Bueno, hoy nos ha dejado aquí un lombard. Vamos a probar a ver qué tal. Esto promete ser la puta hostia. La soledad. Cuando se me cierren las salidas. La noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Mira, mira, mira a quién me he encontrado por aquí. ¿Qué pasa, señores? Tú todo bien, ¿eh? Avante con el pene. La semana que viene, tercera parte del vídeo de Barceloneta a Hotel Vela, ¿eh? Pero hay que hacerlo del tirón casi, o sea. Del tirón, del tirón, del tirón. Vamos a cumplir la misión. Somos los putos, ambos ya. Y aquí tenemos a otro emparto fichaje. El señor Alberto, que lleva un lombard. El señor long. El señor long, que lo tiene todo long. El skate y la tabla de snow. Es un crack del snow. Vamos a fliparlo. A la puesta y mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y levantan contra la pared. Resistiré. Resistiré. Perdido frente a todo. Me volveré. De hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte. Soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré. Resistiré. Para seguir viviendo. Sopórtale. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. 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 Res No reconozcan mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. El vino frente a todo, me volveré, de hierro para endurecer la piel, aunque los liantos de la vida somen fuerte, soy como el junto que se dobla, pero siempre si me en pie resistiré, para seguir viviendo. Sobotaré, los golpes y jamás no entendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Sobotaré, los golpes y jamás no entendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Sobotaré, los golpes y jamás no entendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Sobotaré, los golpes y jamás no entendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.